4 de la tarde, 2 minutos aquí en Berlín. Para conocer más detalles, en París está nuestra compañera Ana María Roura. Ana María, los dos atacantes huyeron. ¿Se tiene alguna pista de quién está detrás de este asalto armado? Así es, Alexandra. Estamos aquí precisamente a escasos 20 metros de la sede del semanario Charlie Hebdo. De los atacantes se sabe que habrían huido, estarían hacia el este de la ciudad, pero nada más. Y que serían tres los encapuchados que salieron y no dos, como se había conocido en un primer momento. Y en estos momentos los servicios de inteligencia, lógicamente, están trabajando arduamente en su búsqueda. De hecho, también se ha activado un número de información para que cualquier persona de la población que sepa algo, que tenga alguna pista, algún detalle, pues se comunique inmediatamente, Alexandra. Ahora, Ana María, ¿cómo ha reaccionado el gobierno francés ante este ataque? ¿Esperaba Francia algo así? Bueno, de hecho, el presidente francés que decidió venir en persona hasta este lugar, dijo ante los periodistas que estábamos presentes que en las últimas semanas la policía y los servicios secretos ya habían hecho fracasar varios intentos de actos terroristas. Y de hecho, no es la primera vez tampoco, como vimos en el reporte, que este semanario Charlie Hebdo es víctima de ataques. De hecho, hay que decir que es un semanario satírico crítico, que es un semanario de izquierda y que también ha sido todo el tiempo muy crítico con el extremismo y con el yihadismo. En octubre del 2011 fue atacado por otra serie de caricaturas de Mahoma y también lo fue en el año 2006, pero en aquel momento estaban situados en otra sede. De hecho, había recibido amenazas ya en estos últimos días, conversamos con algunos vecinos que nos comentaron que hace una semana está constantemente una patrulla policial que estaba vigilando la puerta de la sede, pero que lastimosamente no pudo hacer absolutamente nada para evitar el ataque de estos terroristas. Tú nos hablas de vecinos. ¿Cómo ha reaccionado la ciudadanía parisina? ¿Has visto la reacción en la calle? Así es, hemos estado aquí, hemos estado en los cafés que están alrededor. Lógicamente, el shock es impresionante. Las reacciones, sobre todo periodistas que se acercan, que se abrazan, que vienen no solamente a reportar, sino al ser un hecho de terrorismo, un acto de terrorismo contra un medio de prensa, pues también está esta especie de solidaridad. Y sobre todo los vecinos, las personas que viven en los alrededores, que están completamente consternadas con esto que ha sucedido, se trata del atentado terrorista con más víctimas mortales en los últimos 50 años. Y hay que resaltar también el contexto. En las últimas dos semanas ha habido muchísimos titulares y muchísimos debates televisivos. Han estado centrados en dos publicaciones de dos escritores franceses a los que tildaban de terroristas islamofóbicos un poco por el contenido de estas publicaciones. Y lógicamente, en este instante... Perdona, no tenemos mucho tiempo contigo allí en París. Más adelante estaremos nuevamente en Señal Telefónica contigo. ¡Gracias!